Durante el próximo mes de agosto dará inicio en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética un nuevo curso. Entérese de qué se trata. Este fin de semana vamos a ver el curso de Reflexología Podal. Es un curso de cuatro meses de duración y está empezando el día 14 de agosto a las 11 horas. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En distintas técnicas de masajes, puntos reflejos, ubicados exactamente en algunos puntos del pie que va a irradiar directamente sobre algunos órganos o partes del cuerpo. El hecho de ser sede de la Asociación Argentina de Masajistas seguramente tiene mucho que ver con la realización de estos cursos. Exactamente, estos cursos son avalados por la Asociación Argentina de Masajistas. Les cuento que la Reflexología Podal no tiene ninguna contraindicación. Es muy irrealizable para personas longevas, aunque tengan algunos trastornos cardíacos, siempre solamente se toca el pie. Y en estos masajes en el pie podemos estar, ¿qué cosa? Podemos estar inclusive tratando algunas zonas como contracturas profundas en la zona de la espalda o lo que sea, sin tocar la espalda, solamente tocando la zona del pie. Se viene, ya falta poco para el mes de septiembre y la tercera jornada interdisciplinaria se prepara con todo. Sí, estamos a full preparando todo, organizando ya, digamos, todos los detalles. Vienen personas a disertar de Buenos Aires, viene gente de Córdoba y también vamos a tener la presencia de profesionales de Corrientes Capital. ¿Hay cupos disponibles? Sí, todavía están quedando entradas, tienen que pasar a buscarlas acá por Misiones 1470. El horario es desde las 9 a las 20 horas. ¡Gracias!